Y con mucho cariño, el grupo Nectar, Panacri Boteñita de ron, tú me acompañarás, a matar, a matar este amor Besaré tu boca, para ahogarme solo, que mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Esa mujer es culpable, que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría, cuando con otro se fue Boteña, tú me embriagarás, y tú, tú me harás olvidar Boteñita de ron, boteñita de ron Juan Carlos Marchand ¡Fuera, Calín! Boteñita de ron Salud, salud, Jorjito Trujillo Boteñita de ron Me acompañarás a matar, a matar este amor Besaré tu boca para ahogarme solo De mi vida sin ejes morir Esa mujer es culpable que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría cuando por otro se fue Esa mujer es culpable que ya no quiera vivir Se llevó mi alegría cuando por otro se fue Botella, tu me embriagarás Y tu, tu me harás olvidar Botellita de ron, botellita de ron Botella, tu me harás olvidar Botella, tu me harás olvidar